En cuanto al tema del acceso a la información, las instituciones públicas únicamente son depositarias de la información que tienen, pero no son dueñas de esa información. Entonces, bajo esos principios que hemos trabajado nosotros, el tema de datos abiertos. Actualmente se realiza un monitoreo mensual sobre el cumplimiento de estas iniciativas, de estos tres elementos que son datos abiertos, estandarización de portales y servicios públicos y estamos verificando que todas las instituciones cumplan con este concepto. Un objetivo principal que nosotros tenemos a nivel de gobierno electrónico es llevar los servicios públicos hacia el ciudadano, hacia las poblaciones más necesitadas. En este caso, si ustedes el día de hoy pudieron ver la prensa o el día de ayer, se hizo el primer lanzamiento ya de una aplicación móvil, que en este caso la lanzó el Ministerio de Gobernación. Esto es parte del proyecto que nosotros tenemos, que se llama Móvil Go, llevar el gobierno hacia el ciudadano a través de las aplicaciones móviles. Contamos con varios frentes de trabajo. Uno de ellos es el servicio público al ciudadano, el servicio público que es identificado hacia la empresa y el servicio público identificado hacia el mismo usuario de la administración pública, que en este caso serían también los trabajadores de la administración pública.